Hoy nos encontramos en el número 5 del Grupo Marqués de la Fidelidad de Sestao, el cual ha sufrido lo que es un acto vandálico e incívico con la quema de lo que es un cochecito de bebé totalmente calcinado y en la parte de atrás una toma de gas que podía haber acabado en un desenlace fatal. Desde el Partido Popular de Sestao lo que queremos concretamente es que dicho ayuntamiento convoque de manera extraordinaria la Junta Local de Seguridad para tratar este tema en concreto y otros que quedan lo que es en el tintero.